Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 18 minutos del día 21 de diciembre del año 2023, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Regoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Julia Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 ediles presentes. Es cuánto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre del año 2023. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Hay una, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 30 de noviembre del año 2023, suscrito por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1.809 de la 63ª-23. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se autorice celebrar el convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con los hospitales privados, el Hospital Real San Lucas y el Sanatorio Médico Quirúrgico de los Altos S.A. de C.B., con la finalidad de garantizar una atención benefactora a los trabajadores de este H. Ayuntamiento, de conformidad al dictamen respectivo, inciso B, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se autorice realizar la firma de un contrato con el especialista en cardiología, el ciudadano Daniel Alejandro Gómez González, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso C, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice la conformación del Comité de Feria Tepadril 2024, quedando como se propone en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Comercial Las Águilas, ubicado por el Boulevard Anacleto González Flores Sur, y por el cual pasa el Circuito Interior Juan Pablo II, en esta ciudad, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la propuesta de la nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo denominado La Esperanza, segunda sección, localizado en la delegación de Capilla de Guadalupe, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 11.907.697 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado La Esperanza, segunda sección, localizado en la delegación de Capilla de Guadalupe. Segundo, asimismo, se autorice escriturar a favor del municipio el área de sesión para destinos, con una superficie total de 5.970 metros cuadrados, dividido en cinco predios, de conformidad al dictamen respectivo. El siguiente es del inciso G hasta el inciso M. Todos son dictámenes de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la celebración del convenio de regulación entre los ciudadanos que voy a mencionar a continuación y la Comur, con el número de expediente que también les voy a mencionar, el que está en sus órdenes del día, con respecto a las propiedades privadas y superficies indicadas. Esto en cada uno de los fraccionamientos que ya señalaré, y los domicilios respectivos, todos en el municipio de Tepatitlán y sus delegaciones. Y comienzo con el inciso G, que es a favor del ciudadano José de Jesús Torres Navarro, el número de expedientes 55.200.2015-2018, son mil metros cuadrados, es calle sin nombre, en el fraccionamiento La Loma del Medio, actualmente calle Destilería 1007, en el fraccionamiento La Loma, en el municipio de Tepatitlán. Inciso H, es a favor de José Guadalupe Cruz Torres, es el expediente 361, diagonal 2015-2018, las superficies son 195.55 metros cuadrados, y actualmente se encuentra en la calle Río Nilo, 189, en este municipio de Tepatitlán. El siguiente inciso es el inciso I, y es a favor de Luz del Carmen y Verónica, ambas de apellido Sorosco Hernández, y el número de expedientes es el 438.2015-2018, las superficies son 186.07 metros cuadrados, y este se encuentra en la calle Pedro Moreno, esquina, con Donato Doroteo Navarro, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en este municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. El siguiente inciso es el J, y este es a favor de María Rocío Navarro González, el expediente es el U144, diagonal 2020, las superficies son 185.30 metros cuadrados, este se encuentra por la calle Porfirio Díaz Sur, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en este municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. El siguiente inciso es el inciso K, y es a favor de Diana María Guadalupe Íñiguez Medina, y su número de expediente es el U048, diagonal 2018-2021, las superficies son 117 metros cuadrados, este se encuentra en la calle Laurel, sin número, colonia denominada El Zapote, en este municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. El siguiente inciso es el L, y es a favor de José de Jesús Gerardo Gómez Prieto, el número de expediente es el U074, diagonal 2018-2021, las superficies son 140.46 metros cuadrados, este se encuentra en la calle Matamoros 243, y actualmente es Matamoros 221, municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y el siguiente inciso es el M, con esto concluyo, todos de obra pública, y es a favor de Susana Patricia Navarro González, expediente U145-2020, la superficie son 185.30 metros cuadrados, este se encuentra ubicado en la cartera Tepar, anda sin número, esquina con Porfirio Díaz Sur, en la delegación de Capilla, de Guadalupe, municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. El siguiente inciso es el N, y es dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, para que se autorice, conforme a lo que estipula el capítulo segundo de los días de descanso, artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2024. Así también, se autorice no laborar en los días no contemplados en esta ley, para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los cuales se proponen en el dictamen anexo. Inciso, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Mercedes Barba Alcalá, viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero, con carácter de pensionado como auxiliar operativo corralero, mismo que falleció el pasado 04 de mayo del año 2023, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, para que, primero, de conformidad con lo que establecen los artículos 72 y 73 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, se autorice la pensión por jubilación, años de servicio, de los servidores públicos que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiado con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto para realizar la obra denominada Mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entronque Anillo Periférico, señor Cura Salvador Zúñiga, 349 Calle Cordillera Blanca y Carretera Estatal 161 Tepatitlán-Tototlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este es por la cantidad de seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos en una nacional y esto es de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso, punto seis, varios, no hay ningún punto varios, cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está conciación en el orden del día, regidores. Si no hay observaciones, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Es el número tres. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha siete de diciembre del año dos mil veintitrés. Gracias. Les pregunto, ¿están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha siete de diciembre del año dos mil veintitrés, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas? Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en dicha acta. Gracias. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno agendado, por favor. Con gusto, presidente. El punto cuatro, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha treinta de noviembre del año dos mil veintitrés, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número mil ochocientos nueve de la sexagésima tercera veintitrés, a través del cual se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el dicho acuerdo, el mil ocho cero nueve, se generen programas y políticas públicas para brindar una atención integral a la población vulnerable, en especial para aquellos que se encuentran en situación de calle. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada con las comisiones edilicias de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana, protección civil y bomberos. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el turno propuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura, le inciso a, por favor. Con gusto, presidente. Inciso a, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que, primero, se autorice celebrar convenios de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con los hospitales privados, el Hospital Real San Lucas y el Sanatorio Médico Quirúrgico de los Altos S.A. de C.B., con la finalidad de garantizar una atención benefactora a los trabajadores de este H. Ayuntamiento. Y, segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano Regidor José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones y en el uso de la voz. Buenas tardes, presidente, síndico, compañeras y compañeros regidores. En este punto se busca la aprobación por parte de este cuerpo de edilicio para el convenio de los hospitales particulares que se acercaron con nosotros, los cuales fueron el Hospital Real San Lucas y el Hospital de Los Altos, esto con la finalidad de aumentar la calidad de los servicios de salud de las y los trabajadores de este ayuntamiento. Comentarles que también vienen en sus legajos las propuestas así como los tabuladores de dichos nosocomios. Y también para que se lleven a cabo las firmas de los instrumentos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza celebrar convenios de colaboración entre el municipio de Tepaitlán de Morales, Jalisco con los hospitales privados, el Hospital Real San Lucas y el Sanatorio Médico Quirúrgico de los Altos S.A. DCB con la finalidad de garantizar una atención benefactora a los trabajadores de este ayuntamiento de conformidad al dictamen respectivo. Nada más siendo una aclaración, no es a los trabajadores de este ayuntamiento, es a los trabajadores de este gobierno municipal. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, Presidente, inciso B, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que primero se autorice realizar la firma de un contrato con el especialista en cardiología, el ciudadano Daniel Alejandro Gómez González, que colabora con esta Jefatura de Servicios Médicos Municipales y segundo, se faculte a los representantes de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio San González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Agradecemos la presencia del médico Jefe de Servicios Médicos, el doctor Zaratustra y el director de Obras Públicas en la sesión. Adelante, ciudadano elegidor José María Ññiga Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Tiene el uso a la voz. Muchas gracias. Este punto es para aprobar la realización del contrato con el cardiólogo Daniel Gómez, que va a ser un especialista que colaborará con servicios médicos municipales y para tener un mayor número de especialistas y brindar mejor atención en esta jefatura. Es cuanto, Presidente. Gracias, Regidor. ¿Alguna pregunta, comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza realizar la firma de un contrato con el especialista en cardiología, el ciudadano Daniel Alejandro Gómez González, que colaborará con la jefatura de servicios médicos municipales de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente, inciso C, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que primero se autorice la conformación del Comité de Feria Tepabril 2024, quedando de la siguiente manera, dichos integrantes con derecho a voz y voto. Ciudadanos todos y presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, José Mario Íñiguez Franco, Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Placencia Ramírez, María Dolores Aceves González, Yulia Alvarado, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Rebeca Berenice Franco González, Irma Yolanda García Gómez y Rigoberto González Gutiérrez. Ellos, presidente municipal, síndico y regidores que todos participan en la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Nota, sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Feria Tepabril podrá integrar comisiones independientes e invitados temporales de las diferentes dependencias de este ayuntamiento. Siempre y cuando se consideren necesarias para el desarrollo y buen desempeño de esta Feria Tepabril 2024, asimismo, se autoricen los demás puntos señalados en sus dictámenes del orden del día. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor, José María Ññez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene un uso a la voz. Muchas gracias, presidente. Bien, con este punto iniciamos con los temas de la Feria Tepabril 2024 y, bueno, lo primero que se debe de tener es la conformación del comité de feria, quedando como bien lo dijo el secretario general, de la misma manera quedó prácticamente que el comité de la fiesta anterior, en el cual se busca agilizar los trámites y las compras que se requieren. Se conforma por el presidente municipal, por toda la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, así como también por el síndico para que nos apoye con los temas jurídicos, la regidora Irma Yolanda para el que es la presidenta del comité de adquisiciones y nos apoye con el tema de las compras, quedando como presidente del comité de feria, el jefe de festividades y como secretario técnico, la directora de Relaciones Públicas. Estos últimos dos personajes solamente tendrán derecho a voto, a voz, perdón, los demás son con derecho a voz y voto. Y así también comentarles que se realizan mesas de trabajo en este comité con todas y cada una de las dependencias que tendrán injerencia en la Feria Tepa Abril 2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Nada más haciendo la aclaración en el párrafo que leyó el secretario en la nota, dice, sin prejuicio de lo anterior, el comité de feria de Tepa Abril podrá integrar comisiones independientes e invitados temporales de las diferentes dependencias de este gobierno municipal, siempre y cuando se considere necesario para el desarrollo y buen funcionamiento de la Feria Tepa Abril 2024. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación del comité TFE de Tepa Abril 2024, quedando como se propone el dictamen adjunto, así mismo se autorizan los demás puntos del mismo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente, inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo mixto distrital intensidad media MD3 y mixto central intensidad media MS3, denominado Comercial Las Águilas, ubicado por el Boulevard Anacleto González Flores Sur y por el cual pasa el Circuito Interior Juan Pablo II, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, señorano Regidor Oscar Oneras, Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública en Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, solamente comentar que se solicita la autorización para la recepción de este fraccionamiento, el cual se ubica en la cabecera municipal, dependencias, por lo cual se anexa el expediente que tienen ustedes en sus manos, las constancias de obra pública, Parques y Jardines, Aztepa, Lombro Público y el acta de entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad. Además, comentar que ya se escrituraron las áreas de excepción de vialidades y destinos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si hay una pregunta, les pido levanten su mano y si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad del acuerdo que de la siguiente manera, se autoriza llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Maneros, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Comercial Las Águilas, ubicado por el boulevard Anacleto González Flores Sur y por el cual pasa el circuito interior Juan Pablo II en esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente, inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo denominado La Esperanza Segunda Sección localizado en la Delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatlán, Muelos, Jalisco, siendo las siguientes veledades locales. Las calles son Azafrán, Lavanda, Bugambilias, Lirio, Geranio, Las Malvas, Las Jacarandas, Los Girasoles y Calle Margaritas. Lo anterior, con base a lo dispuesto por los artículos 70, 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretaría. Haciendo una aclaración, regidores, el inciso D se aprobó con 15 votos a favor y una ausencia de la regidora Julián. Pasamos al siguiente punto. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nero Martín, Presidente de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias. Citar que previo a esta solicitud se verificó que las vialidades que se proponen no existían en la delegación de Capella de Guadalupe y al no encontrar ninguna con esta nomenclatura no se dio problema para hacer la misma. Es cuanto, Presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, regidora Julián. Su voto es en el sentido de... Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo denominado la esperanza segunda sección localizado en la delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, Presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que, primero, se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 11.907.697 metros cuadrados como área de sección para vialidades del desarrollo denominado la esperanza segunda sección localizado en la delegación de Capilla de Guadalupe y segundo. Asimismo, se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sección para destinos con una superficie total de 5.970 metros cuadrados dividido en cinco predios. El primero es de 1.225 metros cuadrados, el segundo 1.342.122 metros cuadrados, el tercero es 459.35 metros cuadrados, el cuarto es 1.452.145 metros cuadrados y el quinto son 353.352 metros cuadrados. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isán González en su carácter respectivamente de presidente, síndico y secretario general para la firma de la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, señor regidor Óscar Onelas. Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano Obra Pública de Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar en referencia a las áreas de sesión de destinos de los cinco predios que se van a escriturar. En el caso del 2 y 3 del listado que viene del 1 al 5 son predios o áreas de sesión que son parte de otras áreas ya recibidas por el municipio en la primera sección equivalen aproximadamente a una tercera parte. O sea, por ejemplo, el número 2 son 1.342.122 metros cuadrados lo recibido es prácticamente dos veces más y en el punto 3 que es 459.135 metros cuadrados es una tercera parte de otra sesión ya recibida. O sea, que es un predio aproximadamente de 1.500 metros bueno, 1.450 metros y el 5 es donde se ubica el pozo actualmente el que da servicio al fraccionamiento y parte de Capilla de Guadalupe y los otros dos restantes que es el primero y el cuarto pues son predios de buen tamaño. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentar? Regidores, adelante, licenciado. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores. En la sesión de la comisión respectiva hice yo algún comentario y quiero repetirlo aquí. Si bien es cierto como lo señala el presidente de la comisión Oscar Ornelas estos predios se fusionan con algunos que ya están donados. Yo decía que no estaba de acuerdo porque pues son fracciones muy pequeñas un fraccionamiento donde yo decía que Capilla de Guadalupe pues carece mucho de áreas verdes de espacios para construir por ejemplo les decía yo algún campo deportivo y en estas fracciones aún cuando hay la fusión con alguna ya anterior pues es poco lo que se puede lo que se puede hacer. ya muchos desarrolladores le hallaron la forma de hacerlo a través de secciones o sea primera sección segunda tercera y todas las que alcancen de acuerdo a la superficie del predio en este caso estamos hablando de una segunda sección desconozco si ya con esto los desarrolladores están fraccionando todo el predio que tienen pero repito ya la hallaron el modo en donar fracciones muy pequeñas y eso repito de poco le sirve a veces a los ciudadanos se convierten en jardines si ustedes quieren muy bonitos pero jardines de tipo medio particular o sea algunas cuantas casas nada más en ese sentido iba pues mi comentario y lo repito aquí este y por lo mismo va a ser mi voto como abstención porque pues yo creo que parte del trabajo que debe tener las dependencias respectivas es cuando se va a fraccionar un predio tratar de ver si es primera sección ver que otras secciones y negociar negociar el que hagan las donaciones con tiempo para tener extensiones más grandes que podamos utilizar como ya decía para algún espacio deportivo alguna escuela etcétera etcétera muchas gracias muchas gracias regidor y con esta regidor adelante por favor bueno como comentario cuando se autoriza un desarrollo urbanístico se autoriza en la totalidad los propietarios en su momento por cuestiones de digamos de flujo de dinero lo hacen en etapas las aves de sesión de destinos en este caso como las vialidades se autorizan al principio y algunas sesiones como en este caso de destinos se parten para conformar al final cuando se termine el desarrollo total una sección muy grande vuelvo a repetir la sección 2 y 3 aunque en esta etapa son de 1.352 una y otra 4.59 en el proyecto total vienen siendo dos partes más o sea un predio muy grande un predio de casi 4.000 metros y otro predio de 1.600 metros aproximadamente y los dos predios el 1 y el 4 son predios de más de 1.000 metros casi 1.500 metros cuadrados entonces por eso se maneja de esa forma entonces ellos contemplaron por ejemplo que en la segunda sección de este fraccionamiento de la esperanza una parte de esta área de la serie de sesión de destinos entregarla y no todo pero se hacen áreas muy grandes en este caso y la del pozo pues es lo que se ocupa regularmente para maniobras y todo eso gracias regidor alguien tiene alguna otra observación o comentario si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturada a favor del municipio de Tepaitlán de Morales Jalisco una superficie de 11.907.697 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado La Esperanza segunda sección localizado en la delegación de Capilla de Guadalupe segundo asimismo se autoriza escriturar a favor del municipio el área de sesión para destinos con una superficie total de 5.970 metros cuadrados dividido en 5 predios de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G por favor con gusto presidente le menciono que del inciso G hasta el inciso M todos son dictámenes de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano Obras Públicas y Nomenclatura para que se autorice la celebración de convenios de regularización con respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para la regularización entre los ciudadanos que mencioné en el orden del día inicial y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta y con los números de expediente ya mencionados con respecto a las propiedades ya mencionadas y superficies con sus calles dentro del municipio de Tepatitlán y las delegaciones ya mencionadas en el orden del día todo ello de conformidad con lo señalado en los artículos 5 fracción cuarta 11 fracciones sexta y séptima y 26 de la ley para regularización titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nuelas Martín presidente de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano Obra Pública y Nomenclatura tiene el uso de la voz gracias solamente mencionar que este convenio que se va a ver del punto G al M es la primera fase de la etapa de titulación de cierta manera la garantía que tiene el municipio para poder cobrar a quien promueve la regularización este pago corresponde principalmente a las áreas de cesión de destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales es cuanto presidente gracias regidor regidores les propongo votar juntos del inciso G al inciso M ya que todos corresponden a convenios de regularización cabe hacer la aclaración que la Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso y de igual manera les pregunto primero si alguien tiene algún comentario que hacer en lo particular en su caso manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos de forma diferente a favor de hacerlo en este momento por favor si no hay ninguna observación entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los puntos propuestos del inciso G al inciso M por favor gracias se aprueba por unanimidad los acuerdos quedan tal y como se proponen en el orden del día pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N por favor con gusto presidente inciso N dictamen de la comisión de administración y gobierno para que primero se autorice conforme a lo que estipula el capítulo segundo de los días de descanso artículo 38 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2024 los cuales se describen a continuación es lunes 1 de enero lunes 5 de febrero lunes 18 de marzo miércoles 1 de mayo domingo 5 de mayo domingo 2 de junio lunes 10 de junio lunes 16 de septiembre sábado 28 de septiembre sábado 12 de octubre sábado 2 de noviembre lunes 18 de noviembre miércoles 25 de diciembre segundo inciso así también se autorice no laborar en los días no contemplados por esta ley los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios que a continuación se mencionan uno de ellos es jueves 28 de marzo el siguiente es viernes 29 de marzo martes 30 de abril jueves 12 de diciembre es cuanto presidente gracias secretario regidores alguien tiene alguna observación que hacer en cuanto a la propuesta de los días de descanso y no laborables adelante regidora Rebeca buenas tardes a todas y todos en seguimiento a los comentarios que hicieron a la comisión por parte del regidor Arturo se mencionaba que lo que establece la ley pues ya estaba ahí y aquí habla sobre autorizar y se había comentado que más que autorizar en concordancia con lo que comentó el regidor pues es observar lo que menciona el artículo 38 que establece el apartado primero y en ese mismo sentido me gustaría que agregaran si se va a observar lo del artículo tal como lo mencioné también a la comisión se agregó el 2 de junio por el día de la elección del Poder Ejecutivo y también mencioné que se tendría que agregar entonces también el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal es cuanto gracias regidora el domingo 2 de junio de hecho aparece en la propuesta el día de la elección del Poder Ejecutivo Federal y estatal ya regidora son dos puntos señor presidente menciona aquí el artículo 38 el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal no la elección ah muy bien regidora ¿qué día es? casi siempre es el primero de diciembre pero sería agregarlo ahí y también que hay domingo bueno siendo un día que está contemplado en la ley pues no no requería como tal una aprobación en ese momento pero adelante regidora Arturo sí con su permiso presidente buenas tardes a todos pues sí comentar que entonces sería bueno que quedara que nos apegaríamos a lo que establece la ley en su artículo 38 y ya ya y omitir los días y omitir los días exactamente si de hecho de hecho se comentaba en la comisión que que ya cuando está establecido en la ley pues ni siquiera de alguna manera le damos la formalidad pero pues las leyes se acatan ¿verdad? se cumplen no depende de nosotros si se acuerda o no el que se tengan que determinar como inhabilidad en el otro caso en el otro en el punto segundo ahí sí porque son días no contemplados como inhábiles y de alguna manera se les otorgan a los servidores públicos del municipio gracias regidor de hecho el punto primero lo contempla como debe ser dice se autorice conforme a lo estipulado en el capítulo 2 de los días de descanso artículo 38 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2024 así quedaría el punto primero tal cual está nada más omitiendo mencionar los días y segundo así también se autorice no elaborar los días no contemplados en la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios que a continuación se mencionaron como jueves 28 de marzo viernes 29 de marzo como los días santos martes 30 de abril día del señor de la misericordia y jueves 12 de diciembre día de la virgen de guadalupe gracias presidente también comentamos en la comisión que los días que están previstos en la ley no se votan porque la ley no se vota se cumple entonces nada más los días que tendríamos que autorizar serán los días que como gobierno municipal autorizamos pues que son los del segundo punto porque no podemos votar algo que ya está previsto en la ley así es regidor conforme el punto primero pues nada más va a revalidar en este caso los días de descanso de acuerdo al artículo 38 y el punto segundo también se autorizan los días laborables no contemplados en la ley gracias presidente alguna otra observación si no hay más observaciones despido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza conforme a lo estipulado en el capítulo 2 de los días de descanso artículo 38 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios los días que están contemplados como inhabilidades oficiales para el próximo año 2024 así también se autoriza no elaborar en los días no contemplados en la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios los cuales se proponen en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso con gusto presidente inciso dictamen de la comisión de administración y gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Mercedes Barba Alcala viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero con carácter de pensionado como auxiliar operativo corralero mismo que falleció el pasado 4 de mayo del año 2023 siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización siendo retroactiva de la fecha del fallecimiento a la fecha de la autorización es cuanto presidente gracias secretario como mencionó el secretario para dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco para otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Mercedes Barba Alcala viuda del ciudadano Francisco Corona Romero con carácter de pensionado como auxiliar operativo corralero siendo la pensión del 50% y aplicando retroactivo a la fecha de su fallecimiento ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores? si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera se autoriza de obligar la pensión por viudez a la ciudadana María Mercedes Barba Alcalá viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero con carácter de pensionado como auxiliar operativo corralero mismo que falleció el pasado 4 de mayo del año 2023 de conformidad al dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P por favor con gusto presidente inciso P dictamen de la comisión de administración y gobierno para que primero de conformidad con lo que establecen los artículos 72 y 73 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco y sus municipios se autorice la pensión por jubilación jubilación y años de servicio de los servidores públicos que a continuación se mencionan Ramón Vázquez Cabrera José María García Navarro Gutiérrez Íñiguez Jorge Rafael Becerra Plasencia María del Rocío y Gutiérrez Navarro María Cleotilde el primero es de alumbrado público el segundo de aseo público el tercero de servicios médicos municipales el cuarto es de la comisaría de seguridad pública y tránsito y el último de la jefatura de aseo público es cuanto presidente gracias secretario regidores de acuerdo a los artículos 72 y 73 de la ley de instituto de pensiones del estado de Jalisco para otorgar la pensión a los servidores públicos mencionados todos con más de 30 años laborados en este gobierno municipal alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidora muchas gracias presidente por cederme el uso de la voz buenas tardes compañeros pues bien en la comisión hice la pregunta de por qué a estas personas que se van a jubilar con más de 30 años de servicio no se le reconoce su prima de antigüedad hoy mi duda es aún mayor ya que en Azteca también creo que se dieron tres jubilaciones y a ellos si se les va a reconocer esta prima o su finiquito que es un derecho del trabajador que viene establecido en la ley federal del trabajo entonces creo que es que consideremos por qué a unos trabajadores si se les va a brindar este finiquito y por qué estamos negando lo que le corresponde por ley a un trabajador que ha dado tantos años de servicio a este gobierno gracias regidora le confirmo que efectivamente se debe de erogar mas sin embargo no requiere de una aprobación de este ayuntamiento adelante regidor Arturo si con su permiso ciudadano presidente si lo que acaba usted de comentar es que volvemos a lo mismo que vimos en el punto anterior la ley se aplica no se no se tiene que autorizar en una sesión de ayuntamiento simplemente aquí estamos autorizando que ya cumplieron los requisitos establecidos en la ley para poder ser jubilados entonces ya es netamente un trámite administrativo el aplicar lo que establece la ley que es un derecho de los trabajadores es cuanto así es gracias solamente que en la comisión se dijo que no se les iba a otorgar este finiquito no recuerdo eso regidora que se haya mencionado en la comisión pero de igual forma le confirmo que si se les debe por supuesto que se les va a entregar y sin embargo no se necesita que se apruebe por este hecho de ayuntamiento como dice el regidor Arturo el punto solamente es para reconocer que ya tienen los años de antigüedad para llevar a cabo el trámite para su pensión de jubilación muchas gracias presidente ¿alguien tiene alguna otra observación o comentario si no hay más observaciones les pido levanten su mano faltó mencionar el punto segundo dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del primero de enero del año 2024 si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la ley del instituto de pensiones del estado de jalisco y sus municipios se autoriza la pensión por jubilación años de servicio de los servidores públicos que se mencionan en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto para realizar la obra denominada mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entrón que anillo periférico señor cura salvador zúñiga 349 calle cordillera blanca y carretera estatal 161 tepatitlán tototlán en el municipio de tepatitlán de morelos jalisco esto por la cantidad de 664 mil 680 pesos moneda nacional y segundo se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación adjudicación y ejecución de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o el artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado de jalisco y sus municipios es cuanto presidente gracias secretario regidores en la sesión de ayuntamiento pasada recordarán que aprobamos la creación del proyecto para la reacción de los estudios previos de lo que viene siendo la glorieta del cruce cartera federal con la avenida Colosio o entrón que más bien ahora estamos pidiendo se autoriza la creación del proyecto para el entrón que anillo periférico señor cura salvador salvador zúñiga con la calle cordillera blanca lo que conocemos como el crucero a tototlán siendo este el punto o el crucero más peligroso que tiene este municipio para dar continuidad a los proyectos de las glorietas mencionadas ya desde hace algunos meses no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto para realizar la obra denominada mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entrón que anillo periférico señor cura salvador zúñiga 349 calle cordillera blanca y carretera estatal 161 tepatitlán tototlán en el municipio de tepatitlán de monedores jalisco por la cantidad de 664 mil 680 pesos moneda nacional de conformidad con el dictamen respectivo no habiendo más asuntos a tratar se da por terminar la presente sesión siendo las 18 horas con 7 minutos del día 21 de diciembre del año 2023 y convocamos también en 20 minutos a sesión extraordinaria de este ayuntamiento gracias y buenas tardes y a partir de esa hora sea rápido hasta la próxima Gracias.